De seguro has escuchado la palabra bullying. Comenzaremos con qué es la violencia escolar. La violencia escolar es todo lo que haga daño a tus compañeros, como por ejemplo, golpes, insultos, ignorar a alguien, chismes o robar cosas, etc. Ahora veamos, el bullying es como la violencia escolar, pero más fuerte. No solo ocurre una vez, no solo es una pelea o un insulto, sino que se repite muchas veces y no dejan de molestar a tu compañero hasta que tenga miedo. Ahora repasemos, la violencia escolar es lo que daña a un compañero, pero este se puede defender, mientras que en el bullying es acoso, se repite muchas veces y no se puede defender. El niño o niña que sufre de bullying se deprime, no quiere ir a la escuela, finge estar enfermo, se siente solo y con miedo y puede estar marcado de por vida. Para que a ti no te suceda, ten en cuenta estos consejos. Cuando un compañero o grupo te hagan sentir mal, conversalo con tu familia, profesor de esto, y hazlo saber. No más bullying.